Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video Y hoy vamos a hacernos en... Hoy vamos a hacer... Enanos del Murder Mystery ¿A que si? Vamos a hacer los mejores enanos Ay, esperen ¿Esperdón mi tilín? No, ya, adió madre Eso lo cuento como decía, así que vamos a hacer los mejores enanos Y vamos a vestirnos Ya estamos vestidos, mis chiquitos Ahora sí, comencemos siendo enanos Bueno, esperemos que nos toque ser asesino O inocente, o no sé qué algo Me toque que sea algo épico Ay, siempre me caigo acá Bueno, en algo que sea interesante Y aparte vamos a intentar... Este... Vamos a intentar ser... Algo... Divertido Esperamos ganar No, pues ya valió madre Bueno chicos, empecemos la partida ¿Está empezando la partida? Se está cargando el mapa Por favor, esperen Ahora sí, el mapa ya está listo Ya puedes grabar Bueno, recontra chale chicos Me tocó ser inocente recontra... Recontra chale, perre, recontra chale, no Bueno, vamos Bueno Me pregunto quién es el morde A ver... Vamos a buscar... Por ahora voy a hacerme la muerta Voy a poner en el chat Voy a activar el chat de vos Y voy a decir que estoy muerta ¿Ok? Uno, dos, tres Tres ¡Ah! Me mataron chicos Me mataron Recontra chale Ya vi... Ya vi quién es el morde Ya vi quién es el morde Recontra chale ¿Por qué no grabé? ¿Por qué no grabé? Recontra chale Lo van a matar Corre, corre, corre Es muy... Muy difícil matar a un enano Espero... Espero ganar ¿Viene? Voy a fijarme si viene No, no tiene Voy a escapar Uy, falta poco Falta poco Sobrevive un poco más Miki Más Digo, Sanit Sobrevive, sobrevivo Tengo que... ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Sí! Ganamos nuestra primera partida Como enanos ¡I'm ready! ¡Has salvado el día, chicos! Bueno, ahora chicos Vamos a... Otra partida ¡Uh! ¡Uh! ¡Asesino! Solo consiste en probabilidad Uy, como una suerte tengo Vamos Voy a activar el modo de chat Y voy a decir Que... Que... Que soy sheriff ¡Soy sheriff, chicos! ¡Soy sheriff! ¡Soy sheriff! ¡Soy sheriff! ¡Soy sheriff! ¿Tiene lag? ¿Amiga? ¿Amiga? Gente Me van a matar Me van a afunar 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 Me van a... Soy nana Soy nana Tengo que ganar Tengo que ganar Déjame matarte Déjame matarte En asne Te voy a matar Te voy a matar Nooo, me ganaron Pipi, pipi Me... Chicos Perdí Perdón Perdón Quiero llorar Hacemos solo 7% Me tocó ser asesina Orales Bueno Quiero juegos Quiero juegos Quiero juegos Quiero juegos Quiero juegos Quiero juegos Me pregunto ¿Quién será El amor de... Y soy sheriff Bueno chicos Ahora sí soy sheriff Bueno chicos Ahora sí soy sheriff Soy sheriff Soy sheriff Es difícil agarrar el teléfono Mientras... Mientras grabo Es difícil ¿Qué hice? Diosito por favor Ayuda Bueno chicos Si les gustó el video Por favor Dejen un pequeño like Así hago otra parte Si no Sigo haciendo más videos De Mordel Mystery Espero que les haya gustado mucho Porque me cuesta mucho Hacerlo Pim, pim, pim Y si quieren jugar conmigo Mordel Mystery Solo tienen que buscar Mi cuenta Cynthia A-T-R Bueno Ganamos Buscan en Busquen C-H-X-C En En Roblox Y voy a aparecer yo Y bueno Así Así van Van a poder Van a poder participar En todos los videos Que voy a hacer Con mis suscriptores Así que Muchas gracias por ver Goodbye Bye Bye